Elige la pelota de tu deporte favorito y descubre qué dices sobre tu personalidad. Te sorprenderás tremendamente. Pelota 1. Fútbol. Eres una persona muy activa, pero poco sociable. Amas estar rodeado de tu familia, detestas conocer gente nueva. Tus amigos están contados con los dedos de la mano. Pelota 2. Baloncesto. Tienes amigos por doquier. Eres el alma de la fiesta. Siempre estás alentando a los demás a ser parte de proyectos nuevos. Eres muy ingenioso y observador. Pelota 3. Pimpón. Eres un amante de la naturaleza. Piensas siempre lo que vas a decir, avanzas con cautela. Lento, pero seguro es tu lema. Pelota 4. Tenis. Amas la moda. Estás siempre al tanto de lo último de lo último. Te cuesta mucho ahorrar. Recuerda que siempre es bueno guardar pan para mayo. Pelota 5. Béisbol. Eres muy persistente en lo que te propones. No descansas hasta conseguir tus objetivos. Te exaltas fácilmente. Cuida más tu salud. Pelota 6. Golf. Eres una persona muy individualista. Te cuesta ponerte de acuerdo con las personas, esto hace que seas inestable en tus relaciones. ¡Cuidado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!